Música 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 Amigos ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al vlog de Manuel Padilla Si, ya no, ya no soy mi polillo Pero soy Manuel Padilla nada mas Entonces, el día de hoy, como pueden ver Aquí tengo un Jenga, este juego se llama Jenga Entonces, pues no puedo jugar solo Porque si juego solo, además tengo un brazo O malo mucho, entonces Le hablé a una super amiga mía Que quiero mucho y que siempre me dice Graba con ella, graba con ella Pues si, el día de hoy, pues le hablé Dijo que tenía respuesta su agenda Me dijo, si, si puedo amigos Pero por la faja La apretada por la faja Ya por fin respira porque se la acaba de quitar Así que con todos ustedes ¡Aleli Tellez! Música ¡Hola amigo! Bueno eso fue todo por hoy, muchas gracias a todos los que me hacen creer ¿Cómo estás amiga? Feliz de que me hayas invitado el día de hoy a tu vlog con tu brazo Pucho No me digas así Amigo, pues ya recupérate, libérate Oye, bueno primero lo que me da, no sé si ya me hayan visto Pero estuve en el vlog de Adeli ¡Sí! Ayer Ayer, exactamente, tienen que verlo Tienen que meterse en el vlog de Adeli Tellez Porque el video que hicimos tu y mi padre Con decirles que di a luz ¡Ah! ¡Sí! Di a luz, a ti que tienen que ver ese video Hoy es la semana Arufi Hoy es la semana Arufi Ok, amiga, te voy a explicar el juego Obviamente has jugado ya en alguna vez en tu vida Sí Muy bien, se empieza de abajo hacia arriba De abajo hacia arriba Si tu logras sacar un cuadrito Ajá Me vas a hacer una pregunta Tienes la oportunidad de hacer una pregunta De lo que tu quieras Ok Y el que pierda El castigo que sea algo que no nos guste a los dos Algo que no nos guste, pues este, será el camarógrafo No, puede ser, mira, a ti no te gusta nada de chiloso y esas cosas No, no, digo chiles Entonces mordemos un chile Ok, mordemos un chile Ok, una mordida o un chile Ok, va Ok, sí, va Ok, sí, va Ok, sí, va Ok, sí, va Ok, va ¿Quién empieza, tuyo? ¿Tú porque estás malito? No, mejor tú porque eres la invitada Ok, va Ok ¿Quiere del baño? ¿Quiere del baño? Bueno, vamos a hacer una pausa 3, 2... Mi amiga ya hizo del baño, ya está a uso Ahora sí, tú vas a empezar Ok, ok ¿De abajo hacia arriba? De abajo hacia arriba Eh, no se vaya a agarrarlos Tramposa, vio, ¿cómo lo dejaste? ¿Ya saqué uno? Ya sacaste uno, puedes hacer una pregunta Ok ¿Qué es lo que más te molesta de alguien? ¿Qué es lo que más te molesta de alguien? ¿Pero de alguien quién? ¿De una persona? Que sean muy llevados y, no sé, apenas te conozco o algo así y ya Vio, ahí está Pregunta Pregunta, ok, aquí está la rejilla que yo saqué Ok, entonces, ¿qué es lo más doloroso que te ha hecho alguien? ¿Que me ha hecho alguien? Sí Ay, no, qué curado Cuéntatelo, Manuel Eh, que alguien me trate de ocultar algo, eso me pone muy triste, o sea, me duele, me hace mal en mí O sea, no me gusta que me eches mentiras, yo creo que a nadie le gusta que eches mentiras No te gusta que te oculte nada Yo prefiero que me digan, sabes, Kareli, mira esto, esto y esto, ah ok, perfecto, prefiero saber a qué vayas Ajá, la verdad, a que me oculten la lengua Puedo seguir, ¿verdad? Sí Sí, creo que es difícil Ay ¡Ay! ¡Pregunta! 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 ¿Cuál es el mejor regalo que alguien te ha dado? ¿Puede ser una fan? ¿Puede ser una exnovia o exnovias? Bueno, exnovias ¿Puede ser tu mamá? ¿Puede ser tu papá? ¿Puede ser un amigo? Mira, el mejor regalo que me han dado que me hizo llorar mucho y todo fue el día que me lloraron a mi papá acá ¡Ay! Eso ya estuvo bien bonito Ese día me dieron en el corazón ¿Sabes cuánto? O sea, para que nada más vi que venía y para que... Sí, eso es muy padre. Búsquenlo. Búsquenlo el programa. Aquí en YouTube lo van a encontrar. Esto es lo mejor que mandabas. ¿Qué pasa? ¿Es el mío? Sí, vas tú. Oye, vamos muy bien. Aquí está esta. Ya lo saqué. Vamos a ver. ¡Pregunta! ¡Pregunta! ¿A qué edad fue tu primer beso? Y... ¿Fue besito? Fue un beso. Fue a los 15 años. ¡Dios mío! Soy un enfermo. Fue a los 8, yo creo. ¿A los 8? Fue a los 15 años en las escaleras de la prepa. Ok, en las escaleras de la prepa. Me debería dar pena contarlo. En las escaleras de la prepa y fue un besito normal. O sea, yo no me acuerdo... Ajá. Yo no me acuerdo de que era así, tipo... No. ¿Cómo? 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 Ahí está. Ahí está tú. Bueno, eso fue con mi primer novio. Y me acuerdo mucho que mi mamá nos acompañaba al cine. Mamá, Fer, mi novio en ese entonces y yo íbamos al cine. Tenía 15 años. Y tenía 15 años. Ay, no te aguanto. O sea, no pueden ir solo ustedes al cine. O sea, de que mamá voy al cine, voy con ustedes. Yo elijo la película. Y yo te compro las balumitas. Y me dijo a mi mamá, ¿por qué no tengo caso? Muy bien. A ver, siguiendo. Mejor vestir. ¿Qué es lo que más te hace feliz en la vida? Es que yo amo jugar. O sea, yo jugando béisbol, básquetbol, no estoy feliz. Pero lo que más me hace feliz es estar en mi cuarto. Ay, pero el que no tiene un buen padre. Digo, no, se me ha ido. Se me ha ido. Pero lo tienes. No, pero es que me enseñaste fotos. De hecho, ya la que hice un vlog de mi cuarto. Ay, qué padre. Ya lo conocen, entonces hay un balconcito en mi cuarto. Entonces, me gusta sacar la metedora. Cuando está en la noche, buscar el aire fresco, poner música así calmada y es que... Ay, qué padre. Hace muchas cosas de sexo. Ok, ¿voy yo? No, vas tú, vas tú. ¿Cuál iba a ser el castigo? Ah, el chile. Pregunta. Me da risa lo que te iba a preguntar. Alguna vez Arelita y es... Es que yo sé que sí, pero tengo que preguntarlo. ¿Qué? Alguna vez Arelita y es... ¿Se ha echado un perillo? ¡Sí! ¡Claro que sí! Se me echó pedras y vas en la noche. Pregunta. ¿Cuántas mascotas has tenido? Mascotas, a ver. La mamá, la muñeca. Estaba ella, estaba la Shakira, que era una French Bull. Y luego estaba la Daisy. Y luego la mía, la mi mamá. Luego Hachi. ¿Cómo se llama el conejo? Ay, el conejo era de mi hermano. Bueno, el conejo 6. Ah, la Tusa. 8 mascotas hasta el lindo. Sí, ya la Tusa y la otra. Excelente, excelente. ¿Sí cuyo, verdad? Sí. No, la tengo así. ¿Qué puedo preguntarte? El momento más feliz de tu vida. Tengo dos. Pero tengo uno top. ¿Uno cuando termine la carrera? Ajá. ¿Y mi top? ¿Hasta ahorita? Sí, sí, ese es mi top. Estuve chido, la verdad yo vi cómo fue y yo era que iba manejando en helicóptero. Claro que sí. De hecho, tú eres el primero que está en la lista del canal. ¡Yeah! Para que veas. Ok, voy yo. Ya lo tenían por aquí. Ah, de medio no, ¿verdad? Dijiste. Ajá. Ok, pregunta para Snoopy. Sí. Ok, ¿qué es el calcio? ¿Qué es el calcio? ¿Qué es el calcio? ¿Qué es el calcio? No sé. ¿Qué talla pantalón eres? Ah, de pantalón soy como 31, 29. Y de tenis, calzo es 9. ¿El momento más vergonzoso que te haya pasado en alguna escuela o...? Híjole, tengo uno muy bueno. Una amiga y yo nos llamamos mucho. Entonces estaba, yo vi de lejos que estaba ella en los lockers. Entonces yo voy caminando con los mocos que les doy una... ¿Nalgada? Sí. Y voltea y no era ella. ¡No era ella! ¡Lenta! ¡No era ella! Y yo... Sí, eso fue un momento muy vergonzoso, la verdad. Muy vergonzoso. ¿Sigues tú? Yo... Sí, pues yo te pregunté. Así es loco. Hombre, te vas a estar bañando. Ahí está. Ahí está. Desmiremos. Ok, a ver, Snoopy. ¿Cuál es el mejor...? El mejor... ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el mejor disfraz de Halloween que te has puesto? Fíjate, una vez salí desnudo. ¡Ay, no! No, una vez me vestí de Michael Jackson. ¡Ay, es que le encanta Michael Jackson! ¡Hush! Ya es que yo soy bien fan de Michael Jackson. Y sí, me vestí, o sea, me maquillé. Compré una peluca, el caballero, mandé a hacerle la línea. ¡Neta! Todo guantecito, todo. ¿Cuántos años tenías? Tenía como... 17 años. No, ya fue hace mucho. Sí, 17 años. Fue el mejor disfraz que he usado. ¡Ay, qué padre! ¡No, no, 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 no! ¡Órale! Mira, ¿cómo estás pidiendo? ¡Ay! ¡A ver! Algo que te caiga más, más mío. ¿Tú y yo? Sí. Que... No, pues es que no hay algo así como que no soporte porque... O sea, somos amigos y te debo de respetar tal y como eres. Bueno, algo que digas. Pero... Hubo un momento en tu vida en donde te despertabas bien tarde, Manolo. Se dormía bien tarde, en verdad. Estaba mal. Le daba insomnio. Se dormía súper... ¿Habes cuenta que se dormía a las 5 de la mañana? Y se despertaba a las 3 de la tarde, 2 de la tarde, literal, se bañaba y se iba al canal. Ahorita ya no. No, ahorita ya no. Ahorita ya no, pero ya cambiaste mucho. Pero... Esa etapa estuvo bien cañona tuya, ¿no? Pero bueno, ya, amigo, ya salió bien. Ya, 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 ya pasó. Ok, va. Ya, se cae bien. Ya se va a caer. No, eres tramposa. Está bien, está bien, está bien, está bien. Ya. Ok, pregunta para ti. ¿Cuál ha sido el peor rebeño de tu mamá? ¿Y por qué? Tenía, yo creo, alrededor de unos 9 años, 8 años o 10. Y yo le dije a mi mamá que porque a mí no me dejaba salir a la calle y que mi tía que vivía al lado se dejaba a mi primo hacer todo lo que quisiera y no sé qué. Yo le dije, no, mejor voy a ir con mi tía y que no sé qué. Entonces mi mamá me dijo, ok, ¿te quieres ir con tu tía? Se me va. No, no, no. No, no, no. Te me vas desnudo. Me encueró. No. Me sacó a la calle y me cerró la puerta. Y yo así de que, no mamá, perdóname, no, ya. Y me confía. Y luego... Me sacó, pues ahí me estuvo llorando como unos 3 minutos. No es cierto. Me levanta la vergüenza. Y si quieres ir con tu tía, no, perdóname, yo te amo. ¿Y cuándo lo volviste a hacer? Nunca, ya ves. Malura, vas. Mira, mira. Ay, me choca. ¿Alguna vez te has hecho pipí en los calzones? Sí. Bueno, del 2. ¿Del 2? Sí. ¿Por qué? Les voy a contar esa historia, nunca la he contado. Estaba muy enferma del estómago. Y me acuerdo que yo me sentía muy mal y me dormí con el pantalón de mezclilla. Y en la madrugada me dieron muchísimas ganas de ir al baño. Pero me ganaban las ganas de ir al baño. Entonces, según yo levanté la tapa, estaba muy dormida, levanté la tapa y estaba así. Queriendo me desabrachar el pantalón y me senté, quise de rayo y ni siquiera me desabraché el pantalón y la taza estaba abajo. Sobre tuve que volver a bañar y así. No vayan a decir, ay, qué asco. ¿Todo no le he pasado? No, no es cierto, no todo no le he pasado, sí es cierto. Ok, pregunta. ¿Te has hecho pipí alguna vez? Sí, no, igual también del... ¿Del dos? Sí. Pero fue esa vez que te hiciste. Yo salí conmigo. ¿Neta? Pero igual estaba dormido. Bueno, lo bueno es que estábamos en la casa. Sí. Malo que estuvieras en otro lugar en donde no te puedes cambiar. Ya sé, imagínate. Bueno, va. Ok, va. Pregúntale. Algo que no hayas contado a nadie y me quieras contar a ti. Ya te conté que una vez, este, me subí arriba de la cama de mi hermano, recién nos mudamos. Y me puse a brincar arriba de la cama, pero no tenía colchón, era la pura base. Y brinqué y me quebré. ¿Y si recién se habían cambiado? ¿Qué? Oye, es que no lo tienes que agarrar de abajo. No lo agarré. No lo agarré. Llega extremo, ya. Llega extremo, ya. Para que se caiga esto. Si no, no es que se me caiga. Te estás pasando. Te pasaste. Ahí está, sigue. Ahí está, deja la pieza desacomodada. Te movió todo. Sí, 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 sí. Porque siempre pierdo y tengo retos. Porque tienes que perder siempre. Ay, no sé. La verdad es que no hay chiles en mi casa. No te creas. Has perdido, así que... ¿Quieres bien comer chiles? Huele, huele bien picoso. Tienes que... No hombre. Dale una mordida y luego en la boca lo quieres hacer dos veces más picada. Tengo miedo, mi corazón está así. Oh, lo muere dos veces ahí. Uno, dos días. Pica. No pica nada. No pica nada. Muérdele. Ya no pica nada. No pica nada. No, no sirve. No pica nada. No pica nada. Más... No pica nada. No pica nada. Se siente bien feo. Amiga, gracias por haber estado conmigo. Amigo, de nada. Gracias a ti por invitarme a tu video, a tu videovlog, pender el Jenga, es bien raro que hagan algo. Esta semana no fue mi semana No fue mi semana Te quiero mucho Yo también a ti, ya recupérate de ese brazo Te voy a dejar para que tú despidas El vlog de Manuel Padilla Amigos, suscríbanse Denle manita arriba a este video Denle like y compártanlo También suscríbanse al canal de aquí De Manuel Padilla Y a mi canal de YouTube A Elite Y los quiero mucho, bye Chau